wow chicos por fin ya llegó aquí está no se desesperen por favor aquí está el vídeo si dije que subiría un vídeo todos pensaron que el siguiente vídeo sería un mes o dos meses después pero no tan sólo fueron dos semanas así que me siento bien conmigo misma por favor denme espacio déjenme respirar chicos van a poder ver como prometí en este vídeo todos los dibujitos que fueron subido a redes sociales con el hashtag dibujando una emmy si este es el primer vídeo que es mío y no entiendes un carajo de lo que estoy hablando en el vídeo anterior yo dije que quienes quisieran participar en el challenge grow this in your style que consiste de que dibujen esta imagen y yo subía en mis redes sociales y a youtube y bueno por todos lados en realidad que podían resubir esta imagen pero dibujadas a su estilo con el hashtag dibujando una emmy y todos los dibujitos que estuvieran en ese hashtag en instagram y en twitter yo los subiría en mi próximo vídeo de youtube y a eso voy estaban todos históricos porque pensaban que yo subiría este vídeo como dos siglos después o que lo verían para la pascua que se yo pero pero no aquí está y ya llegó y yo creo que nada en realidad van a comenzar a salir los dibujitos en la parte de abajo explico al tiro que van a salir por breves segundos porque son muchos dibujos y si me hubiese puesto uno por uno a darles un minuto a cada uno no terminaríamos nunca así que constarán con unos pequeños segundos pero serán unos hermosos segundos y muy valiosos para ustedes así que atentos cuando salgan ah que nervios no bueno chicos ustedes estarán preguntándose emmy qué carajo hay detrás que qué estás haciendo en mi veo que estás dibujando algo pues sí al mismo tiempo hice que en instagram hicieran una votación o en realidad me enviarán mensajes con los estilos de dibujos que les interesara que yo hiciera y a ver qué tal me quedan la verdad es que yo vi como ejemplo tim burton tim burton o rumiko takahashi pero todos pidieron tim burton todos pidieron sailor moon y todos pidieron gorilas entonces fue como gorilas y gorilas entonces fue como ya yo en realidad pensaba hacer una encuesta para ver y literalmente así ya voten por esto 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 pero no casi todos eligieron lo mismo algunas me dijeron por supuesto estudio ghibli habían otros que me interesaban mucho como inyo asano o también me decían pantheon stocky entonces eso me interesan a mí dibujarlos pero al final de cuentas lo que más me enviaron fueron sailor moon tim y gorilas y así que bueno es lo que tocó así que como ven en pantalla estoy dibujando una emmy sailor moon es bastante simple la verdad no tengo mucho que decir sobre este dibujo puesto yo creo que todos aprendimos en un inicio a dibujar estilo sailor moon todos nos basamos en la sailor moon para aprender a dibujar un personaje femenino y si no es en la sailor moon es sakura card captor y si no es rumiko takahashi con radma o con inuyasha entonces la verdad es que sailor moon fue como muy simple pero a la vez muy raro porque era como dios estoy dibujando una emmy común y corriente así que no no entiendo cuál es el reto aquí que qué es lo que tengo que hacer una cosa así pero igual tenía como la certeza que el tema que iba a estar en el coloreado así porque fue como todo muy fácil la única diferencia fue un cuello más delgado la cara más cuadrada no lo sé el ojo más alargado hacia arriba y con brillitos y está pero en general como que no no hubo mucha diferencia en lo que yo suelo dibujar e inclusive tampoco supe cómo hacer la ropa así que simplemente papá le puse una ropa y ya está pero como dije sabía que el tema que iba a ser el coloreado porque sería como la única diferencia así que nada es que como un tono estándar de piel aunque sailor moon es como un tono un poquito más claro de la piel o más amarillento que el que ocupo yo y lo que sí me di cuenta al tiro es que la boca yo la ocupo como color damasco ellos son directamente rojo rojo o rosado y entonces como que en ese aspecto fue como lo único que cambia en lo que es como la boquita el color de cabello es el mismo color de cabello que utilizo yo para dibujar a la emmy así que eso no tuvo como ninguna diferencia en ese aspecto pero sí en la forma de dar sombra fue raro porque es bastante simple pero me di cuenta como de detalles que nunca había notado que era como que dejan no sé como que se enfocan estilo luz sombra literalmente como que al lado izquierdo va la sombra al lado derecho va la luz entonces en la parte de la luz no hay ni siquiera un trocito de sombra entonces así me di cuenta que dibuja o se colorea la sailor moon fue bastante como que nunca lo había pensado una cosa así y por lo demás fue el cabello que entendía cómo se coloreaba pero cada vez que buscaba como personajes con cabello largo en la sailor moon eran o de cabello oscuro entonces no tendrían como un sombreado por así decirlo en las imágenes entonces como que no sabía realmente cómo hacerlo así que hice lo que pude que se pareciera lo más parecido como al estereotipo antiguo de coloreado y ya está y con eso con eso se fue así que eso no fue nada del otro mundo la verdad dibujar a la emmy sailor moon fue bastante como simplón por así decirlo yo creo que todos esperaban que tal vez la hiciera como con ropa de colegiala o algo pero no si el show era dibujar a la emmy disfrazada o bueno al estilo sailor moon no disfrazada como la sailor moon y por lo demás tengo pendiente ver sailor moon crystal como que tengo una amiga hashtag conocida no lo sé que como que fui a su casa y que flipando con lo que me contaba de la sailor moon era como dios yo no la recordaba así así como que me hablaba de suicidio de cosas raras que no nos presentaron así la sailor moon cuando éramos chicos era como muy censurado entonces como que ahora dije me gustaría ver la sailor moon de nuevo tal vez suena distinto en esta época y eso fue muy simple muy simple y bueno continuamos con el siguiente dibujito que fue literalmente el que más quería dibujar mucho porque bueno gorilas yo no escucho pero recuerdo cuando era chica que la pasaban por el mtv y yo quedaba así ay que hermosos los dibujos que hermosa la animación como que no entendía como había gente que podía hacer ese tipo de animación o ese tipo de dibujo era como que a dios mí así como que era lo más grande de lo grande que podía existir para mí la animación y los vídeos de musicales de gorilas entonces no quería así como hacerlo apenas vi que fue ganando dije oh dios quiero literalmente dibujar esto y no sabía a quién dibujar porque estaba la emi está el nama y estaba jarada entonces cuál de los tres yo quería verlos a los tres como gorilas pero el ama pidió ser él quien fuese dibujado así así que bueno ahí está mi versión de nama para eso me basé en uno de los personajes de como del grupito que sería como el principal que tiene el pelo como muy impuncio agudo entonces dije yo no creo en la máquina el pelo ondulado pero dije no creo que lo diseñaran ellos con el pelo ondulado si lo tuviera ondulado sino que lo harían como puntiagudo o más desordenado entonces igual lo hice así un poco más puntiagudo e intenté hacer como esa cara inexpresiva que tiene él con con eso como con sombras y como con una cara como media rara que la verdad es que la encontré bastante linda así como que me gustó mucho pero lo otro es que usé exactamente el mismo tipo de lápiz para la sailor moon como para gorilas entonces usé casi el mismo tamaño pero sí usé mucho más el grosor apreté mucho más el lápiz para que el dibujo se vea un poco más más como no sé cómo decirlo como brusco no sé pero la idea es que quedó bacán me encantó pensar que era el mismo lápiz prácticamente al mismo tamaño y quedaron completamente distinto todo por la presión del lápiz es hermoso o sea me encantó lo otro fue también ver como los tonos que tiene estas ilustraciones cachai o estos diseños de personajes que son como bastante bonitos me gustaron mucho porque contrastan mucho es decir por ejemplo las sombras son como muy marcadas o muy oscuras o sombrean con naranjo o con colores así como muy fuertes no propios de la piel entonces me encantan mucho así como que me gustó mucho como sombreaban también como que me di cuenta que el cabello lo pintan de un tono no más no le ponen brillo ninguna mierda no pa un tono ropa pa un tono cabello y cuanto mucho sombrean el rostro así que así lo hice y con eso yo espero que haya quedado lo más similar que se puede al estilo y el último estilo fue el de Tim Burton que fue uno de los más pedidos igual siento que al momento de hacer la pregunta que estilos de dibujos quieren que yo dibuje y haber puesto como ejemplo a Tim como que hizo que la gente pensara oh si eso estaría bueno pero me hubiese gustado ver realmente que quería la gente como que me arrepiento mucho de haber dado ejemplos tal vez solamente con haber dicho estilos populares la gente hubiese cachado pero pero no lo sé como que me arrepiento en cierta forma bueno al momento de hacer abajarada estaba como muy nerviosa porque no sabía cuál era el estilo de Tim así como para realmente guiarme porque habían dibujos del año de la Cocoa así del año pero del wow del como se dice el chilenos bien lejos entonces habían dibujos muy antiguos y habían dibujos más nuevos entonces no sabía en cuál basarme así que como que me guié de un poquito de los dos en el diseño de los nuevos diseñé el lineart basándome en lo que es ahora como lo nuevo en la estética como la cara alargada que se notan los pómulos y Harada tiene como esta cara inexpresiva así que me ayudó mucho también a que se pareciese también a un personaje de Tim no sé los ojos en un principio yo los dibujé como estilo manga y después dije ya ¿cómo dibuja a Tim? oh si los hace un círculo así que ahí hice el círculo como que fui parte por parte lo otro como que literalmente no sabía qué hacer ni con el pecho ni con los hombros ni nada entonces dije solo voy a hacer como que así un triángulo y se acabó después nada tocó la parte más complicada que fue hacer el lineart porque el boceto me encantó quedó muy bien se veía lindo pero al momento de hacer el lineart yo estaba muy nerviosa porque dije bueno no me va a quedar y decía todo el tiempo pensaba no me va a salir no me va a salir porque yo no sé hacer esto ¿cachai? yo no sé hacer esto como que no sé no sé sombrear no tengo no tengo como experiencia en sombreado ni tampoco en hacer como muchas líneas ni cosas así no soy muy dinámica al dibujar para nada soy muy simplona y siempre muy repetitiva entonces como que literalmente estaba un poco muy nerviosa con este dibujo porque decía bueno no me va a quedar y va a ser un fail y cuando lo vean iba a ser como que no que vergüenza que voy a hacer y voy a tener que hacerlo de nuevo y grabarlo de nuevo y todo de nuevo no ¿cachai? entonces no mal así literalmente estaba sufriendo por dentro cuando dije ya voy a hacer esto de Tim y eso pero la verdad la verdad me gustó así como un poquitito así como que no sé del 100% un 20% lo cual es mucho para haber estado con un ataque de pánico todo el momento mientras dibujaba la verdad es que sí fue mucho lo que me gustó el pelo no sabía si pintarlo completamente negro o no pero en los dibujos antiguos de Tim los personajes de cabello negro pero no los pintaba todos de un puro tono de un solo tono no no les ponía brillo ni nada no simplemente negro y como que hacía el contraste de luz y sombras con el como con las rayas o los sombreos del rostro pero de por sí el cabello era solamente de un tono así que eso hice con el cabello y yo dije oh dios este cabello no parece de Tim y empecé a mirar más imágenes y vi que él les ponía como cositas o sea o sea de seguro el proceso no era como el mío que es como ya vamos a hacerlo bonito y ahora lo vamos a hacer caótico no yo creo que él dibujaba desde un principio caótico y yo no supe cómo dibujar caótico porque la verdad es que soy muy cuadrada al momento de dibujar pero me gustó igual fue bonito aunque me hubiese gustado vivir la experiencia de dibujar caótico y eso así que después como que le fui tirando rayas realmente no sabía de a dónde ni él no sabía de a dónde sacar rayas weón no tenía idea de a dónde sacar pero por ahí saqué hizo algunos corazones después tiré un poquito de sombra entre las cejas y los ojos que eso es típico eso sí o sí va que ese sea como esas líneas que hace que eso da el punto de ver al personaje de Macrao esa cosa que tiene de que se vean depresivos de Macrao te los da sí o sí las ojeras los pómulos y las cejas y las líneas que van entre las cejas y los ojos así que eso por si acaso no saben y dicen oh qué puede ser que me está fallando que no aparece un dibujo de Tim bueno es eso y bueno esta es la parte que yo creo que la cagué yo creo que yo ya estaba bueno el dibujo hasta que la cagué que es esta cuando se me ocurrió ponerle sombra a todas partes no sé qué opinan ustedes les gusta no les gusta déjenmelo en los comentarios pero al menos a mí como les dije quedo con el 20% y no creo que con más así que eso ese fue mi intento de Tim y espero que les guste porque al Nama sí les gustó yay bueno chicos este es el resultado de la Sailor Moon Emmy yay este es el de gorilas y por último este es el de Tim Burton así que chicos ¿qué les pareció? disfrutaron de ver sus dibujitos en la parte de abajo yo obviamente los vi mil veces así que puedo decir que me los he de memoria y que los disfruté mucho muchas gracias por haber participado en el dibujando una Emmy y lo que sí me encantaría hacer una pequeña cosita que no se suele hacer pero es destacar los cinco dibujos que más me encantaron y no solamente eso que también les gustaron al público así que dejaré aquí en la pantallita los cinco dibujitos partiendo por el que más me gusta a mí el más que nos gustó a mí y al Nama y los tres que más les gustaron al público y como sé que más les gustaron al público porque me lo hacían llegar en mensajes privados así que eso chicos, espero les haya gustado este video, sé que fue muy largo porque fueron muchos dibujos pero ojalá les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahora sí nos vemos en el próximo video, chao chao ¡Gracias!